que no vengan ofensas y enojos a nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué está diciendo el Señor ahí? El Señor Jesús nos está diciendo esto, ¿verdad? Él está diciendo que en la vida tuya y en la vida mía, sea tarde o sea temprano, sea aquí o sea allá, va a llegar el momento cuando alguien nos va a ofender, ¿verdad? Va a llegar el momento cuando alguien va a decir algo o va a ser algo que nos va a causar estar enojados, nos va a herir, es imposible evadirlo, ¿verdad? Y si no nos ofenden allá, nos van a ofender en nuestro hogar y si no nos ofenden en nuestro hogar, a veces nos van a ofender en la iglesia, ¿verdad que sí? Así que es imposible evadir la experiencia de estar ofendido o de estar enojado. Ahora hermano, ¿qué sucede cuando estamos enojados? Algo dentro de nosotros se cierra, ¿verdad? Como que el corazón se cierra y entonces no queremos oír consejos de nadie. Hay veces que yo he estado enojado y yo no quiero oír a nadie. Yo le conté de una vez que yo estaba en un avión, yo estaba en un vuelo y alguien que estaba al frente, porque en aquel tiempo, hace muchos años de eso, permitían fumar en los vuelos. Yo le conté esto y el individuo que estaba al frente de mí estaba fumando y la camarera me dijo a mí, ¿está bien si él fuma? Yo le dije, bueno, ¿por qué me piden permiso a mí, verdad? Yo le dije, mira, si yo no fumo, ¿por qué tengo yo que ingerir el humo de este individuo que está fumando? Y yo me sentí tan enojado y tan molesto que yo estaba orando que todas las fábricas de cigarrillos se llenaran de llamas, ¿verdad? Yo estaba orando que todos esos sitios donde producen los cigarrillos, todos se quemaran, todavía llenos de llamas. Y el Señor me dijo a mí, tú tienes que perdonarlo. Yo, yo no quiero perdonar a nadie. ¿Verdad que hay veces cuando uno está tan molesto que no quiere oír de nadie ni hacer nada, ¿verdad que sí? Y entonces cuando, esto es lo que yo he observado, que cuando las personas están enojadas se rodean de personas que le van a dar la razón. Cuando yo estoy enojado, yo no quiero que nadie me diga a mí, Diego, ¿tú estás mal? ¿Verdad que no? Yo quiero que alguien me diga a mí, ay, bendito, mira cómo te han tratado. ¿Verdad que sí? Mira, bendito, entonces en inglés nosotros decimos un pity party. Ustedes saben lo que es un pity party, ¿verdad? Una fiesta donde nosotros celebramos la pena de nosotros mismos. ¿Verdad que sí? Mira cómo me trataron a mí. Mira, no me hicieron caso. Mira, no me tienen estima. Nunca voy en mi consejo. Y entonces el enemigo viene y nos dice, ¿verdad? ¿Verdad? Mira cómo te tratan a ti. Mira, esa gente son unos sinvergüenzas. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? ¿Y qué es eso? Eso es la trama, la trampa, una de las trampas más efectivas que yo he visto para el enemigo capturar las almas. Y a veces no podemos hacerlo en los trabajos, pero ¿sabe lo que muchas personas hacen en la iglesia cuando están enojadas? ¿Sabe lo que hacen? Se van a Dios. Yo recojo mi juguetito, ¿verdad? Yo recojo mi cosita y me voy por la puerta. ¿Verdad que sí? Eso es lo que hace el pueblo. Cuando yo estuve en las Bahamas, al llegar a la aldea donde yo iba a estar, me dieron una vueltecita y me enseñaron todas las iglesias allí. Y me dijeron, mira Diego, ¿tú ves esa iglesia? Esa iglesia es el resultado de una división de aquella iglesia. Hubo una galata en aquella iglesia y se dividieron y formaron esta. ¿Tú ves esta iglesia aquí? Esta iglesia es resultado de otra división allá, de otra buena pelea, otra galata allá, y se dividieron y formaron aquí otra iglesia. Y allí en las Bahamas, muchas de las iglesias que yo vi estaban allí como resultado de una división. ¿Y de dónde venía esa división? En ojos. Una persona no le gustaba cómo iba el asunto, se iba y empezaba su propia iglesia. Y ahora cuando yo estuve en la Argentina, yo me creía que la Argentina era otra cosa, ¿verdad? Yo me creía que la Argentina era algo distinto. Y cuando llegué allí, yo dije, bueno, aquí las iglesias, ¿verdad? Son enormes, qué sé yo qué. Y él me dijo, no, Diego, tú estás mal. Aquí tenemos los mismos problemas. Y me dijo, mira Diego, yo te tenía preparado para ir a una iglesia muy linda, muy buena. Todo estaba preparado en el programa. El pastor me llamó y me dijo, tenemos que cancelar porque estamos en el medio de una división, de una garata interna. Fíjense. Quiere decir que el enemigo tiene una fiesta, ¿verdad? Tiene una fiesta cuando la gente se enoja y cuando la gente está ofendida. Y me parece a mí que este año, y solamente estamos en el tercer mes del año, ¿verdad? Y yo he visto más gente, más gente ofendida, más gente verdaderamente herida, ¿verdad? Enojada por ciertas cosas que suceden y enseguida empaquetan sus maletas y se van. Adiós, Diego, no te veo. Ahora, quiero considerar con ustedes brevemente cuál es una de las razones por las cuales el enemigo puede hacer eso con nosotros. Y le voy a pedir que pongamos en la pantalla Gálatas 5, 16 y 17. Y fíjense lo que dice aquí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora quiero decirles algo sobre eso. Por eso, ustedes saben que una de las cosas de suma importancia es que tú y yo tengamos un entendimiento de la naturaleza humana. De la manera que nosotros interpretamos la naturaleza humana es algo de suma importancia. En nuestra cultura, los líderes, los filósofos, interpretan que el hombre es bueno. Que el hombre tiene capacidad para hacer lo correcto, para traer bendición, para vivir una vida de pureza, ¿verdad? Así que, así de la manera que los líderes en nuestra cultura interpretan la naturaleza humana. Pero hermano, de acuerdo a la palabra, aunque el hombre fue creado en la imagen y la semejanza de Dios, y el hombre sí tiene una capacidad para alcanzar grandes cosas, ¿verdad? El hombre puede alcanzar tremendas cosas si el hombre en la imagen y la semejanza de Dios está bajo el liderato del Dios vivo, ¿verdad que sí? Si el hombre está bajo el liderato y el señorío de Cristo Jesús, y está recibiendo la gracia, y está recibiendo la instrucción de la palabra, ese individuo tiene potencialidad para llegar a grandes sitios, a hacer grandes cosas en Dios, ¿verdad que sí? Pero la palabra de Dios nos dice que tú y yo y todo ser humano entraron a esta vida con un problema. El ser humano tiene un problema, ¿y sabes cuál es el problema? Lo que dice aquí. ¿Qué dice el verso 16? No satisfaguéis, ¿qué? Lo deseo, ¿de qué? De la carne. Y que la carne.